Música Ah, ok. Pues bienvenido. Mira, yo soy la asistente de Cucre, soy candidata al gobierno del Estado y les estamos pidiendo la oportunidad de contar con ustedes los próximos 5 de junio. Y ojalá que tu familia también pueda ayudarnos. Te quiero platicar que yo llevo 20 años trabajando en el servicio público. Fui presidenta de TIFF, fui rectora de la Universidad de Tendoló, fui diputada local. Y pues creo que hoy es importante que todos nos venimos para hacer que las cosas vayan aquí. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Leslie, qué mejor que sentir la opinión de los ciudadanos en esta visita al mercado de interés. Claro, es muy importante además poder presentarnos con ellos, que sepan cuáles son nuestras propuestas y muy particularmente en el caso de los mercados, cuál es el trabajo que nosotros pretendemos hacer de llegar a la gubernatura. Y pues bueno, este acercamiento también es una retroalimentación importante que nos ayuda a fortalecer y a seguir construyendo nuestras propuestas. El mercado de interés, un valor histórico en Cancún. Totalmente. Gente que lleva pues 30, 40 años trabajando aquí, que han visto cómo se construyó este Estado, que han contribuido a la construcción de Quintana Roo y que tienen la total determinación de querer que las cosas vayan mejor. Esos 11 días de campaña, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la opinión ciudadana? Pues la verdad muy contenta, muy contenta de la buena respuesta que hemos tenido de la gente, del buen ánimo que hay de verdaderamente llegar a que las cosas vayan mejor, a que podamos defender y recuperar ese sueño quintanarroense que representaba para tanta gente el venir a vivir a Quintana Roo. Sabemos que otro Quintana Roo es posible porque en algún momento este Estado representó para mucha gente la oportunidad de formar una familia, de venir, de probar suerte, de emprender y llegaban a un paraíso en donde vivían tranquilos, en donde encontraban todas esas oportunidades. Así es que sabemos que se puede hacer y queremos recuperar ese sueño quintanarroense. Por cierto, muy cerca del cumpleaños de Cancún, 50 años de historia. Así es, así es. Y esas arenas blancas, tal cosa así. ¿Es posible recuperar ese sueño y perderlo? Claro que sí, es cuestión de tener la voluntad, de trabajar de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo trabajar con gente que tenga el arraigo y el amor por esta tierra. Creo que a esta edad que tiene Quintana Roo, perfectamente tenemos gente capaz, que conoce este Estado, que ha egresado de sus universidades y que es posible trabajar de la mano y unidos para recuperar ese sueño. Leslie, ¿por qué la gente debía votar por ti? Pues mira, yo lo que platico con ellos es que soy una mujer que crecí en este Estado, que lo amo profundamente porque me ha dado todas las oportunidades. Aquí está mi familia, aquí viven mis hijos. Y yo pues fui criada en una familia dedicada al servicio público y yo en lo particular tengo 20 años trabajando, pues primero como presidenta del DIF estatal, después como rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún durante ocho años. Fui diputada local, pero también he trabajado desde la sociedad civil, con las mujeres empresarias, con los centros de integración juvenil. Conozco este Estado, lo conozco perfectamente porque lo he recorrido muchas veces y no solo pidiendo el voto, lo he recorrido también haciendo trabajo, haciendo trabajo comunitario y hoy estoy convencida de que podemos alcanzar ese sueño. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto.